¡Hey! Muy buenos a todos, aquí estamos en un nuevo video más de IFA Mobile Y el día de hoy vamos a sacar al último jugador del fin de una era Ya sacamos a los dos anteriores que fueron, si no me equivoco, Toti de media 99 Y también sacamos a Javi Alonso de media 99 Tenemos la posibilidad de sacar a un tercer jugador Básicamente porque en la tienda tenemos un sobre por un millón de moneditas En el cual nos aseguran una ficha elite, que es la ficha de edad, si no me equivoco Para poder sacar a un tercer jugador, que es lo que vamos a hacer el día de hoy Estaba pensando en los jugadores que tenemos Y básicamente el único que me interesa sacar es Vamos a verlo, aquí está ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está, tenemos a este Philip Lamb de media 99 Lateral derecho, que aparte de eso nos beneficia en 3 más en marcaje y 4 más en centros Ya tengo las fichas de oro del Bayern Múnich y las del Stuttgart También ya tengo las fichas del año, que son las de bronce Solo me falta ahora mismo dos fichas de la heredada Que es lo que vamos a conseguir el día de hoy Así que vamos a la tienda Vamos a ver, vamos a ver Y vamos a comprar el sobrecito, como digo, por un millón de moneditas En el cual tenemos la ficha heredada asegurada Y aparte nos dan también 3 fichas de la era del club Que son las fichas de oro Y aparte 25 fichas del año Sin más, ahí está Lo compramos Vamos a abrirlo Y aquí ya tendríamos una de las dos fichas necesarias que nos faltan Abrimos todo inmediatamente Tenemos la del West Ham Ahí está la ficha elite heredada Tenemos otra del West Ham Y tenemos la tercera Que es del Bayern de Múnich Que nos hubiera servido Pero bueno Ahora vamos a los planes Y vamos a realizar el canje De las fichas Ahí está, donde está Aquí El canje de las fichas Para poder sacar la última ficha heredada Recogemos Y ya tendríamos las dos fichas necesarias Las dos últimas fichas necesarias De la heredada Para poder sacar ya a este Philip Lam De media 99 Y colocarlo en el equipo Ahora sí Vamos a donde está Aquí está Colocamos Y ahí está Vamos a sacar al último Al tercer jugador del fin de una era Después de Francesco Totti Y después de Javi Alonso Recogemos a este Philip Lam De media 99 Recogemos Y ahí lo tenemos Vamos a ver, vamos a ver Ahí está Philip Lam de media 99 Fin de una era Una leyenda prácticamente Que solamente jugó En dos equipos Como vemos Stuttgart Y Bayern de Múnich Vamos al equipo Y lo vamos a reemplazar Por Coleman Que lo conseguimos En el En el día De San Patricio Jugador de media 97 Pero lo cambiamos Por uno de media 99 Ahí está Ahí está Como ven Philip Lam lo sube A media 117 100 de ritmo Ojo 100 de ritmo 87 de tiros 113 en pases 120 en regates 117 en defensa Y 87 en físico Lo único bajo 85 en físico Perdón Y 87 en tiros Y lo demás Sobre los 100 Ahí está Ahora vamos a intentar probarlo Vamos a intentar realizar Algunos golitos Y luego volvemos ¡Suscríbete al canal! Y pues poco más gente Logramos sacar a un tercer jugador Del fin de una era Tres de los cinco jugadores Que podíamos sacar Javi Alonso Francesco Totti Y por último Ese Philip Lam Lateral derecho De media 99 Así que ya Con esto terminamos Los jugadores Del fin de una era Básicamente porque Ya no nos permiten Comprar más sobres Para obtener La ficha Con moneditas Y aparte Los que nos permiten Son solamente Con FIFA Points Pero paso de gastar FIFA Points Para obtener Otro jugador De estos del fin de una era Así como digo Ya terminamos De obtener Los jugadores del fin de una era Finalizamos con este Philip Lam De media 99 Y pues Poco más Espero que les haya gustado El video Si es así Suscríbanse Denle me gusta Y compartan Para nuevos videos Más de FIFA Mobile Y nos vemos En la próxima Y chau